Hola, bienvenidos a mi placer, es una oportunidad de firmarme en mi espacio de trabajo. Les quise mostrar un poco cuáles fueron mis últimas obras. Para los que no me conocen, mi nombre es Noelia Cavazzi, soy artista plástica, me dedico a todo lo que es dibujo y pintura. Últimamente y sigo con el tema de Patagonia, es algo que me fascina. Antes que nada, agradecer a la Casa de Santa Cruz y a su equipo excepcional de gente que nos da esta posibilidad de darnos a conocer, de ver cómo seguimos con nuestros trabajos, nuestros proyectos. Agradecer más que nada porque nos dan a conocer, nos dan este espacio, nos tratan excelentemente bien. Y eso está buenísimo. Desde la última vez que estuvimos hablando, que fue la primera charla que se emitió el año pasado, la verdad que mucho no ha cambiado el tema de la pandemia. Seguimos igual, pero activando, siempre teniendo el protocolo, activando el protocolo de cuidados entre nosotros, garbijo, nomate, nada, no más de 4 o 5 personas por grupo. Tengo un espacio grande donde puedo dar clases y ya estamos aisladas. Tenemos la distancia suficiente como para poder trabajar sin tener contacto entre nosotras. Mi temática sigue siendo hasta ahora la misma porque en realidad amo lo que es la Patagonia. Es algo que me lleva y cada vez voy innovando y tratando de relacionarme mucho más con los temas de la Patagonia. En este caso estoy haciendo una producción de obras donde quiero dar a mostrar a través de mis obras lo que eran los trabajos de campo de antes, los arados, cómo se araba la tierra, cómo se esquilaba antiguamente, los materiales que se usaban y demás. La verdad que aparte estoy incursionando en lo que es que el armapuche. He pintado un montón de tinajas que he hecho en cerámica y bueno, siempre con el estilo patagónico. La verdad que es algo que me fascina. Es algo que si hay, a lo que yo quiero lograr con mis obras es que vean a través de ellas que yo siento la paz, la inmensidad de esta tierra tan rica, tan sufrida. Y bueno, hasta ahora sigo con esa temática. A la hora de presentar mi obra, yo creo que favoreció esto del tema de la pandemia porque hoy todo el mundo se mueve a través de las redes sociales y es una manera de poder darse a conocer más rápidamente. Siempre trato de estar muy activa en mis redes sociales, haciendo el paso a paso de mis obras, cómo empiezo, cómo las barnizo. Nada, todo lo que sea mostrar lo que hago viene bien y yo creo que es mucho más fácil el tema de comunicarnos y de darnos a conocer por medio de las redes. En eso para mí me favoreció muchísimo. Proyectos y planes siempre hay. Vendo mis obras, gracias a Dios. Hay gente que confía y apuesta en el arte que no es fácil. Esta obra que vemos acá, ya es un pedido. Son frutos del calafate bien autóctono de nuestra región. Así que gracias a Dios todavía hay gente que cree y que apuesta en nosotros. La gente muchas veces no entiende que el hacer una obra no lleva mucho tiempo y es una obra única. Si yo misma la quisiera volver a hacer, el tema de los colores, los tintes, las pinceladas, no me saldría nunca igual. Eso es lo más maravilloso de una obra. Aparte de que, imagínate que en un plano dimensional, tener tridimensión, es la magia de la pintura. Yo creo que últimamente me estoy perfeccionando mucho más. Siempre me encuentro trabajando e investigando cada vez más la pincelada, los colores. Y nada, no me imagino haciendo otra cosa más que esto. Agradecerles nuevamente. Espero que conozcan mi sitio web. Tengo mi Instagram. Tengo Facebook. Tengo TikTok. Así que, nada. Gracias, Gaby, por esta oportunidad. En serio, de corazón. Me encanta que hayan podido nuevamente contar conmigo. Para mí es importante. Y decirle a toda la gente que se anime, que para mí y para mis alumnas, este espacio es un cable a tierra. Es donde nos desenchufamos, donde disfrutamos, donde compartimos. Lo más lindo es aprender. Es siempre ir por más. Así que nada, los invito a que, si quieren pasar por mi taller, coordinamos. Y así estamos viendo. Les mando un abrazo gigante. Cuídense mucho. Y lo más importante es estar ocupado y con el espíritu adiós. Gracias. Gracias.